Bien, eso nada Ese cerdo le han metido tú algo o lo sé yo Le han dado algo No hay borra más Pero, auto, vente ¿Qué haces? ¿Veniros para acá? Venga, cuando alguien ríe Lleva una caña con un sabio y una justa Que ese culito no pase hambre Bueno, ¿estáis todos listos? Sí ¿Estáis todos listos? Pues cuando queráis Vamos a por los cerdos y las cajas Vamos a darle amor al asunto, compañero Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fenix Wars Madre mía Este es el capítulo del 2017 El primero Ha costado, ¿eh? Ha costado pero hemos vuelto Ya estamos aquí de nuevo en Fenix Wars ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy he quedado con los chavales He quedado con la muchachada Un poquito más para allá Vamos a hacer un... Una carrera barra concurso Barra... Increíble Así que nada, vamos para allá Tengo una caña ya, aquí hay otra Si alguien quiere... Tira de este... ¡Eh! ¡Tira de esto! Tira de esto Una pregunta Tío, qué rapidez Madre mía Madre mía ¡Venga! Ahora tocaré cada uno en... ¡Oink! 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 Espérate, ¿por dónde vamos? ¿Por izquierda o derecha? Es verdad, ¿por dónde vamos? ¿Iquierda o derecha, Omega? Yo creo que recto, ¿no? Mejor Todo para adelante, como los de Alicante ¿Y cuántas vueltas tenemos que dar? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres Mejor tres, ¿qué haces? ¿Qué hacéis? ¡Hackers! Vuestro cerdo es invisible El mío no Es verdad ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Estáis listos todos? Estamos listos Pues auto, te toca, conteo En tres, dos, uno ¡Ya! ¡Hola, Paci! ¡Qué milicidad! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Ah, que hay que darle, hay que darle! Me olvido de que hay que darle al señor, que me olvido Darle, 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 dale Es que es la primera vez mía, no era broma ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¿Qué hace Gordo? ¡Corre, Corrino, corre! ¡Aaah! ¡Eeeh! ¡En el memoria de Rubén! ¡Woo! ¿Qué es eso? ¿En serio? ¡Corre, Corrino, corre! ¡Jajajajaja! Oye, me he salido del mapa ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Corre! ¡Hay un cerdo, hay un cerdo tirado ahí! ¡Pero corre, Fraxis! ¡Corre, Corrino, corre! ¡Jajajaja! ¡Aaah! 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 ¡Mala suerte! ¡Yo voy por la primera solo! ¡Oiga! ¡Uuuh! ¡Eeeh! ¡Te andas logro! ¡Que afortunado! ¡Que afortunado! ¡Que me lo dan! ¿Que quiere decir ese logro? ¡Oh! ¡Mi cerdo se va a morir! ¡Me lo dan dao! ¡Jajaja! ¡Corre, Corrino! ¡Corre! ¡Oye, yo llevo cinco vueltas ya, eh! ¡Eran tres, ya está! ¡Es que se me ha vuelto mi cerdo! ¡Voy a por otra! ¡Aaah! ¡Ha perdido! ¡Oh! ¡Game over! ¡Pero tío! ¡No creo que esta es la última! ¡Mi cerdo quedan dos de mitad! ¡Me quedo sin cerdo! ¡Jajajaja! ¡Se ha de tres vueltas! ¡¿Quién es el árbitro?! ¡Yo llevo cinco o seis vueltas ya! ¡Corre! ¡No! ¡Que me acabo de adelantar! tú puedes tú puedes mira la esta dando vueltas es que yo ya di las vueltas no 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 se me muere el cerdo no mi gorrino mi gorrino veo la chuleta y ya esta mi chuleta que haces mano la cama en la chuleta no decide nada el publico no decide nada eh lentitud será que hace puto ha quedado claro que tocinín es el puto amo ya esta tocinín sigue vivo tocinín por supuesto miralo ademas ha ganado la carrera he muerto yo no se quien ha ganado pero yo he conseguido que no muriera mi cerdo eso ya es bastante yo he grabado mi victoria ooo el mío en la tercera vuelta se ha muerto jajajajaja tío esto es tobiotoncoprax se libre señor no tocedo era se usted libre lo ha liberado y no sale tocinín porque me es fiel si vamos a ir venga pero para eso necesitamos armadura jajajajaja como que necesitamos armadura que si la necesitamos yo voy a hacer armadura a pelo no te lo aconsejo no habrá vuelta atrás venga cuando querais entramos que nos ha echado venga 3 1 romper 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 jajaja A論me de que esta la primera Vale, ahora que, ya esta, ya podemos ir por mí Urrrrre No veo nada, que no tenga antorchas, antes de que me suelte una antorcha, por favor, los delante Eh, aquí el que vino antes rompió y no arregló, eh Hostia Pedazos de puto Cuidado con los creepers Es que no veo, lo digo en serio, alguien tiene antorcha Oye, aquí vino alguien antes y rompio Se lo ha cargado, eh Oh Aquí vino alguien antes y yo lo cago Tome Los shaders no veo nada y no tengo antocha Voy a quitarme los shaders Porque es que no veo nada ¿Qué? Shader fuera Pero si esto está... Pero si esto está roto Pues no sé quién entró la última vez que lo rompió ¡No hay nada! El tío se puso a picar, ¿sabes? Como un poseso, además Sí, hay que esperar a que cambie Porque es aleatorio Muere, concho Concho, ¿concho? Eh, ¿alguien lo está completando ya? ¡Echo! ¡No! ¿Un zombie? ¡Echo! ¡Una zombie! ¿Pero por qué me matáis? Pero si me estamos poniendo los shaders, ¿por qué me matáis? Ha sido un zombie Pero si ha sido un zombie ¿Cómo saltas este canto? Ah, bueno, porque no hay bloqueo En serio Es un cuadrado chiquito ¡Hola! ¿Un cuadrado? Ya que estoy aquí, voy a arreglarlo un poquito ¡Ya! ¡WAAA! ¡Creeper! Madre mía ¡Pero si yo ya estoy afuera! Hay un cofre vacío, me habéis engañado ¡Uy! ¿Y esto? No hay nada, yo no veo nada La puerta se ha tenido que abrir A ver, seguidme, seguidme ¿Dónde estáis? Hay un cofre Pero... Pero eso es súper fácil Madre mía Me has encontrado para yo morir ¡Oh! ¡Mierda, justo aquí se ha cerrado, tío! ¡Qué mala suerte! A ver, en teoría es el aleatorio Hay un 50% Y algunas son más difíciles, ¿eh? Vale, esta es para... Esta es para un cofre Bueno, para eso que es una trampa Que nos metería veneno ¡Mmm! ¡Oh! Por aquí Y ahora esperamos ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Nia! ¡Nia! ¡Nia se ha quedado detrás de la lava! ¡Aaah! ¡La lava! ¡Salió la lava! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me vienen a atacar coño! ¡No! Ya venga, señora lava Usted puede salir Como no ha salido Se ha parado la electricidad Que alguien le dé Pero ya está Entonces aquí, ¿no? Ya está Sí, era aquí Pero... ¿La has dado tú? ¿Activarla de nuevo? No ¿Dónde tengo que dar? Al principio Al principio ¡Nia! ¡Mia! ¡Nia! ¡No te vayas! Es que es aquí Es que como no van a salir Pues ha quitado la... ¿La has activado, Omega? Voy, voy, voy Es que tengo un pequeño problema Con mi primo Yo también tengo problemillas Soy youtuber ¡Ahí! ¡No me peguen! ¡Mala conmigo! ¡Oh! ¡Nia! ¡Mira por debajo! ¡Descontrol! Atenta por debajo Esto es lo que tiene Aquí está el hueco Ahí va a saltar Sin más Tiene un pedazo de mecanismo Que te quedas locura Una lástima Que el que entró primero Destrochara todo Y no lo dejara como estaba Pero bueno Una lástima Que haya tenido que venir a alguien Con un start de dinamita A tomar por culo todo ¡Ah! ¡Pero no me veis! Espérate, ¿podéis entrar mejor? ¿Se entraba mejor por aquí? Aquí ¿Veis qué bien? Es como un laberinto Dentro de otro laberinto Mira tú Mirad qué trabajo Por favor, chicos Increíble Pero increíble 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 Y súper aleatorio Es súper fácil Hacerlo aleatorio Mira, amiga A usted de vida Pa' ti ¿Que me matas? ¿Cabrón? ¡No! ¿Pero tú eres tonto? Ya parece uno Es que es tonto, macho ¿Dónde estás? De pequeñito le pegaban Y se quedaban tonto No, no Yo tuve una infancia feliz Joder ¿Quién me traigo las patitas? Voy yo, voy yo ¿Dónde estás? Pero estoy en el 20 por 20 ¿Dónde piensas que esté? ¿Dónde? ¿Qué ha dicho? No sé, no he entrado 20 por 20 Ah, no he despawned A ver, 20 por 20 Ahora estoy donde la cosa está Que habéis hecho Lo del tempo del cebo Estoy aquí Ya estoy aquí Venga, me voy atrás Mis cosas Mis cosas Di tu frase Mis cosas Mis cosas Si te falta algo Lo tienes como lo ¿Cómo hoy? ¿Qué dices? Si yo me he desconectado Es como lo Mis cosas ¿Qué cosas? Mía, qué guñal ¿Pero por qué te quedas a ver? Es que estaba cambiando ¿Y tú eres como lo No me has luchado Pues es lo que toca Ah, amigo El zombie te ha visto Y ha dicho Que su color está bonito Mis cosas Mis cosas ¿Qué lo haces? Estaba esto para dentro Gritando todo Mis cosas Mis cosas Toma, 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 Toma Que soy muy agresivo ¿Qué es de las cosas? Mi surquer y mi arco y mi todo Toma, toma Mira, mira Sigue el camino Entonces El ganador El ganador De la carrera de cerdos Que se le da ¡Hablura! Pues no La gracia Gracias por la cerdita La gracia Joder Que no explotó aquí En busca de mi josa Entonces no le damos nada Es que molón Oye ¿Por qué te han dado enamorado? Porque he salido En el puto árbol de la vida ¡Oh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Tío! Estaba uno de vida Me dio el corazón Y he dicho Me voy a dar con la patata Esto es de molón Esto es de molón Yo voy súper despacio No tengo comida No tengo comida Tengo hambre ¿Un pechote? Tengo hambre ¿El pechote? ¿Cómo no? ¿Dónde estás? No lo sé ¿Cómo no lo vas a saber? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Este nether hub? Hostia Ya tengo ese tipo Que no me hambre Va poco a poco Quédate quieto ¿Este nether hub? Hay una torre Pero esto ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una ciudad? Pero ¿Pero esto qué es? Esto es una ciudad en el infierno No mola Como la dejada Se la ha marcado No puedo correr Tengo hambre Eso Creo que Ya todo lo demás es suyo Todo es mío Todo aquí en este juego es mío Este es mi juego Le falta la espada ¿No tenías ningún arma? Sí Pues No sé cuál era la suya Creo que es esta Aspecto indio, ¿no? ¿Tú qué? Eres como el pez de Bob Esponja ¿Sabes? Que era como en plan de Hola Hola Este es mi pico Estas son mis botas Estas son mis botas Se la está preguntando Mi bloque de lana Morada No salgas de casa sin ella Te están empezando Te están empezando a salir de entradas Es como Una preguntilla Dime Cuando subimos este vídeo Así como pregunta No sé Mira, mira, mira Prasis 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 Quédate quieto Cómolón Quédate quieto Le están empezando a salir de entradas Sí A poco a poco Cada día avanza un poco ¿Ya ves? Mírale Claro, tío Tienen trabas Omega Tate tranquilo Que tarde temprano La alopecia Te ataca Si eres hombre Yo tenía 17 años 18 Y te digo Un pelazo Qué pelazo Pero de estos De estos de que Fue en marca Sí, sí, sí Movió mi melena El viento Joder Era tan sexy Tú que era ¿Cómo se llamaba El... Ah El fin del humano, ¿no? Cuando se quita el gorro Y hace con la melena Dorada Igual Madre mía ¿Eras rubio también, Praxis? Pues Un poco sí No, rubio tenía Mucho de abajo Bueno, ¿ahora qué? Ya está, ¿no? Esa pregunta ¿Le pedimos el vídeo o algo así? Sí ¿Estamos juntos dándonos amor? Vale Mira, ¿cómo llevan los de los shaders? Ah, yo ya estoy Tepe Tepe, no No digas tepe No digas tepe Que estoy grabando Que luego se... Que luego se volviera a cortarlo Por Dios Si ha grabado eso No lo cortes Tía ¿Empecéis a grabar ya? Sí Venga No, yo no Yo no decido A ver No, no, no Quitaos la armadura Y pongámonos todos juntos Quitaos la armadura Quítate la armadura Fíos del señor Omega Quítate la armadura Y ponernos todos junticos A ver Omega Quítate la armadura Y agárrate los tobillos Hijo de puta Járrate los tobillos Ahí va Estupendo A ver Lo queremos Espérate, yo me pongo el pechote Para que me digáis Ahora sí podemos despedir Pero, pero, pero Pero Somos todos invisibles Muy graciosos Qué graciosos Uff Uff Hicimos todos en forma de uno Me estoy parciendo muchísimo ahora en este momento No tenemos pacas por aquí Para quitar este Bueno, pues tengo una patata La de la patata soy yo Bueno, no te pongas la patata No, pues no, pues no Venga Algo que nos Que nos Que nos represente en la mano Nunca había oído llamarlo así Patata ¿Patata? Es la única que tiene patata Yo de pequeño lo llamaba Monene Monene, nene Le llamamos a las patatas No, a las patatas no Bueno, venga Dale Dime negado Pero, pero que estoy muriendo Que esto se está quedando De controlar muy raramente ¿Qué pasa? Venga Dame un cubo de leche o algo, ¿no? Dame leche Danos cubos, por favor A ver, muertos de hambre es todo Por favor, cubos de leche No de agua ¿Pero no hay cubo? Yo le he puesto ¿Pero no hay leche o algo? Mira, aquí hay una vaca Aquí hay una vaca, venés Hay una vaca ¿Dónde? Vamos a ordeñarla hasta que se muera Venga Soy especialista en ordeñar cosas Oh Que rica Venga, pásame el cubo Toma, toma mi leche ¿Dónde estás? Toma mi la droguilla Que rude la droga Como cuando alguien come sandía, ¿no? Es como Es como ¿Te acuerdas de la cuinda? ¿Qué has bebido de mi leche? Dame el cubo ¿De tu leche? ¿Qué dices? Yo he tirado el cubo Dale, dale el cubo Yo quiero leche Toma leche ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? ¿Leche calentita? Joder, loco Vaya episodio está quedando Ordeñame esta, ordeñame esta Toma El Tocinin creo que está huyendo Bueno, pues ¿quién decide? Tocinin, no ¡No! Obracis, práctis Tocinin, ya se toca Ahora comienza Esperadme Venga, espero que sea todo un montón Que te hace vicio Gracias a todos Su maestro es por estar aquí Os quiero Dando un beso Pero nos quieres con la patata Con la patata Chao a todos Chao Mira, mira, mira Mira, mira Que viro Ay, ay Esperamos que os haya gustado muchísimo Nos vemos Bye Buah, es que Praxis Te has puesto a despedir de repente De la nada ¿Y yo qué hago? ¿Cómo meto like? ¿Cómo meto la venida? Ahí Ahí vale ¿Cuándo se sube esto? El mío se está subiendo ya Cuando queráis Si queréis Si queréis No lo sabíamos No, tenéis Estabas en direct ¿Tenéis días de publicar vídeos vosotros? Sí Yo Hoy he publicado Mañana Publico también otro De Fénix De Fénix Ah, de Fénix No, no Yo Uno al año Creo que el último que grabamos Fue el tú y el mío En Navidad, ¿no? Sí Por eso Este es el del 2017 Ya Bueno, pues espero que os haya gustado Este Este Capítulo actual De Fénix Yo me he partido el culo Además, sobre todo con la edición Que ya lo tengo editado Este clip Lo estoy grabando El día que publicamos Así soy yo Así soy yo Soy un rosado Así que espero que os haya gustado Yo me he descojonado Editándolo y grabándolo Así que nada Disfrutad Mi capítulo de Fénix Porque esto Esto no se ve todos los días Os quiero